Les presento a mi chamaquita, muy bonita, cuello carioquito, mira, su carita también rojita, toda, mira Como verán, las gallinitas están reclamando su comida, ya voy a darle de comer Uy, que pasó, ahorita le voy a dar de comer a estos animalitos Chamaquita, espérame acá, no me voy a traer maízito para usted, ya Acá ya tengo el maíz con toda la coronta, voy a desgranarlo Y así se desgrana el maíz Muy bien, pollo, ahorita, mientras que voy desgranando el maíz, ya sienten y ven Están, mira, acercándose, cada que va saltando el maízito, ahí están al tanto, mira Ahorita les voy a dar, mira, toditos están de hambre Después de eso, para que se vayan a descansar, también ya necesitan comer su alimentito El rico maíz, un maíz natural, nutritivo que produce en el campo Como verán, mis queridos amigos, estas gallinas son bien chucaras, chucaras Pero cuando ven así alimentitos, los maízitos, se vuelven mancitas, más bonita por querer agarrar Es muy difícil, pero aún así quieren volver mancitas por alimento Ahí sí se vuelven mancitas Y aquí casi todas las gallinas están poniendo su huevito Pero lo más triste es que el cuto se está comiendo sus huevos Mira, por aquí ya tiene nuestro amigo Domingo, su maízito Mira ese gallo, mira, ese gallo es completamente chúcar, oiga Terribles son Mira, 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 agárralo uno, ahí está, te agarré Mira, 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 lo agarré a este maltoncito, mira Mira, toma señor Domingo Cuando hay maízito, y al toque Mira, mira, ve Ahí está Ya van a comer su maízito Mira, ve Están aprovechando Oiga, es chúcaro, ¿no? Sí, mira, esto sí Mira cómo las gallinas vienen, oiga Es impresionante esto Llegó la hora de alimentar Sí Ahí está Así alimentamos a las gallinas en el campo, mira Miren las gallinas, todos a comer su rico maíz Porque llegó la hora de alimento Con cuidado con los pequeños, por favor Miren, toditos desesperados, pues Agarrando su maízito, ¿no? Mira Para llenar su buchecito Porque así de hermoso Es el campo de Huenta En la casita de la señora Epifanio, miren Gallos, gallinitas, maltones Maltoncitas Todos ahí Comiendo su maízito Miren, ¿eh? Qué hermoso, oiga Qué tremendo Este uno recién viene, mira El último recién salió cuenta Apura, todo ahí, rápido Miren, miren, miren Todas las gallinas, oiga El gallo también, mira Miren, ve Todo el maíz Ahí está El buen alimento Solamente Oiga ¿Qué está pasando? El perro ¿Qué ha pasado? ¿Ha sentido algo? Siempre cuando sientan toques El olfato de los mascotas Solamente falta alimentar a esos pequeñitos La mamá con sus gritas Solamente eso falta Pues ya en un momento Moliendo ya Como son pequeñitos Se mueven Granuladito Bien chiquito Se le da acuerdo al tamaño ¿No? Así es mi salud Ahora voy a traer Maízito Para los pequeñitos Que están allá Acá ya tengo Una mazorca de maíz Como son grandecitos No van a comer Voy a molerlo allá Primero Vamos a desgranar Acá ya tenemos El maízito Desgranadito Y allá vamos a moler Echamos el maíz A la tolva de la molidora Ahí está Y ahora sí A moler Vamos a graduar También el Acá ya tenemos El maíz Bien molido Ahorita vamos a buscar Esas gallinitas pequeñitas Que hemos visto La mamá no quiere Mira Ahí está Mira Ellos se tienen que cuidar Ahí está Mira la mamá Pero vienen Los otros grandes Oiga Esos grandes Son malos Mira Mira Vinieron los más grandes Pero no le va a dejar Su mamá Su mamá Los cuida ¿No? Sí Sí, mira Les voy a comentar Esa gallina Tenía más crías Tenía más de 10 crías Hace dos días ¿Qué ha pasado señor Domingo? Se desapareció Una noche O sea que de día De día Estaba ahí Andando normal Y nosotros Normal Estábamos trabajando Y empezó un poco Chispeando Toda la lluvia No sé si el gato O algún animal Se ha llevado ¿No? Y en la noche No había No había El señor Rudy Y la señora Epifan Y nosotros Hemos estado buscando Por las tunas Con la linterna Todo Con dosito Nomás se quedó La madre Y al día siguiente Apareció el otro Que tiene su alita Un poco quebradita ¿No? Sí Lo que quiere decir Nuestro amigo Domingo Que hace dos días Pues la gallina En sí tenía Bastante cría Más de 10 crías Tenía Y de pronto En la tarde Aparece solamente Con dos crías Con esta cría Y con la cría de ahí Y la cría que tiene Con la cola Digo la ala Pues medio caído Eso no estaba Entonces Qué raro Qué extraño Sus crías Dónde están Nosotros pensamos Pensamos que las águilas Se ha llevado Pero el amigo Rudy Nos comenta Que aquí no hay águilas Y sabes Qué ha sucedido Nunca aparecieron Las crías Buscamos Ya se hizo noche Buscamos por todas Las tunas No encontramos A las crías Y sabes Qué pasó Al día siguiente En la noche Cayó bastante Lluvia Cayó lluvia Frío Y al día siguiente Aparece Esa gallinita Que vemos Con las alitas Colgaditas Y domingo Fue pues Que le puso Un poco de abrigo Con el trapito Le cubrí Para que seque Y de ahí Un poco reaccionó Y le dejé Para que su mamá Andó después De alimentarla Y su mamá Ya empezó a cuidar Mira Ahora está Aunque su alita Un poco colgadita Pero está mejor Ya andando Con sus hermanitos Ahí Sí Lo que yo Me pregunto ¿Qué cosas Habrá pasado Con las gallinas Los demás? ¿Por qué sus alitas Están colgadas? ¿Qué noche Tan fuerte Habrá sido Para esa gallinita Oiga Doloroso Fuerte Terrible Pero felizmente Ahora ya se encuentra Con su madre No sé Qué pasó Con su madre En vez de proteger Pues abandonaba Sus crías Tal vez algún animal Le asustó Creo que la muca O el gato Gato de monte Y yo Andaba bien Como el amigo Ronald dice ¿Cómo habrá amanecido Pobrecito Ese chiquitico ¿Cómo habrá amanecido Sí oiga Lo que más me dio pena Es que apareció Al día siguiente Pero mojadito Más Ya no podía Ni caminar Ahora al menos Camina Mira Sus alitas Están colgaditas Sí lo aprecian ¿No? Mira Hay una gallinita Que está con sus alitas Mire Miren la gallinita Ahí está Vemos Su ala Está colgado No sé si Si lo han roto Su alita No lo sé Pero Así está la gallinita Y espero que se recupere Lo más pronto Así es Así es Así es En el campo Muy hermoso Pues aquí se alimenta Las gallinitas Dos veces al día En las mañanas Y en las tardes Ahora ya que se alimentó En las tardes Ya se irán a dormir Dentro de un momento Allá arriba Ellos Ellos duermen ahí Oiga En la noche pues El viento fuerte Agita ¿No? Sí fuerte Cobra el viento Imagínate Cómo será Cómo Dios ha hecho A esos animales Para que soporten Ese El viento Que agita Una persona Te caes ¿No? Te caes Claro Con dos Con sus patitas Nomás Cómo se se lo entendrá Ahí ¿No? Sí Y no se cae Y de noche pues Cae lluvia Todo eso ¿No? Así es Qué hermoso Es el campo Maravilloso Miren este árbol Hermoso atardecer Que Dios lo bendiga A todos Hasta pronto Bendiciones para todos